Es casi un ninja, por lo menos se mueve como tal Vale, pues estamos en el último escenario Como pone ahí, viajamos a Japón No sé para qué oscuro motivo Pero bueno, es la última parada Antes del final de este juego Que no me acuerdo Vale, en Japón ¡Oh! Muy japonés este sitio con el... Con las cañas de bambú de fondo Venga, vamos allá Tiene minas Venga, venid Venga, venid de aquí ¡Muy bien! Joder, al final me he acabado comiendo yo la mina ¡Mada pata! ¡Venga, salto el oso ahí! Venga, suplex Es que este se mueve lento Pero pega con mucha fuerza ¡Dios! Un pollito no me venía mal ahora Venga Ahí uno está condenado a pisar una mina Vale, ya me pongo aquí ¡Hala! ¡Ja, ja! Que es genial Es genial las hostias que meten Y el jefe anterior en eso es un... Que sería un Ticalon fiel Cielo o luz Porque realmente Forman parte del mismo personaje Al fin y al cabo O sea, son el mismo personaje jugable Vale, me van a matar en esta sala Muy probablemente Salvo que... La diosa, afortunadamente, con un pollo Vale Aquí ¡Ah! No lo has agarrado ¡Bien! ¡Bien! Pues me gustaría saber ¿Cuál es el motivo En concreto Por el cual no lo he agarrado Estando al lado de él? Venga, suplex Para... Para este tío Muere ¡Maldito! ¡Mierda! ¡Qué mal! Han quedado situados todos Muerto Haciendo esas granadas Sí, es súper mal Y no sale pistola Como Skull De Final Fantasy VIII Así como dato Y como dato La hostia que me acaban de dar Muerto ¡Hala! Seguimos avanzando ¡Dios! Se ha salido de la nada Completamente ¡Joder! Me lleva más golpes En esta sala Que otra cosa Pero aparte Golpes totalmente gratuitos Sin cuello Sin cuello Está el más guapo Ahí viene otro Ilaia Ilaia Voy por aquí Vendé alguno Saltamos Replicamos Rompecuellos Y nada Me gustaría saber Donde Donde será el final Porque no quedará Bueno La verdad es que acabo de empezar Tampoco creo que sea tan corto El último escenario Mierda Tiene que haberlo lanzado antes Me hubiera ahorrado Me hubiera ahorrado Ese último golpe De este maldito Andore Saltamos Y así Nos lo quitamos De en medio Mierda Como odio este Esta gordura Gola de Segu Asquerosa Venga Fuera de ahí A molestar a otro ¿Has leído lo que te dije La electricidad estática En los gotos? Sí No lo mencioné Pues sí Sí que me ha hecho gracia Sí que me ha hecho gracia Pero pensé que lo había Pensé que lo había mencionado Honestamente Venga Ahí está Rompecuellos para Rompecuellos para usted Venga Suplex para ti Para que veáis mi conocimiento De lucha libre ahí Que hasta me sé los nombres De los movimientos Vale Ah Ahí están los dos muertos Perfecto He hecho menos El poder correr aquí Joder En serio me va a ir Un Andore Y un Andore Jr Los dos a la vez ¿Sabes lo que eso significa? Que voy a estar aquí Media hora Golpeando al aire En algún momento Me pegarán un pectoralazo Ahí lo tenéis Suplex Ahí estáis bien En la esquina Esto es tedioso Pero no estaba en la idea De tener Andores Como guardaespaldas Sí Estoy que volver a refrescar La página ¿Has leído lo de los gordos? Que sí Que te he dicho que sí Lo que pasa es que no mencioné Porque pensé que ya había Había hecho alguna referencia A ello Vale Me he muerto Esta muerte Es culpa tuya Venga Soy Soy el bigotudo ágil Y ahora el bigotudo Colador Una puñalada Que me acaban de clavar Desde el aire Mierda Suplex 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 Un andore No he matado a ninguno De los Me he quedado Campe cuellos Vamos, vamos Seguimos avanzando Va Vamos a entrar dentro de la casa Pues debe ser que aquí está el boss Evidentemente al boss No lo voy a matar aquí Evidentemente Joder Aún encima Ni siquiera me dan curación Olvídate De esta no me De esta muerte No me libro Ni de coña Venga Mierda Fuera de ahí Mierda He perdido vida Pero bueno Mierda Ese último ataque Ese segundo ataque Que he lanzado así giratorio Ha sido totalmente gratuito No necesitaba hacerlo Y ahora estoy a un toque Necesito Recuperar vida Ya Y no lo voy a poder conseguir Probablemente Quiero dejar Por lo menos Movilme en el boss El mío Al mío le ha caído Una patada Y esa sensación Mierda lo agarró En plan Me da igual Que me golpes Con esa puta mierda O sea Me la subo Joder Aún sigue Viniendo más Y probablemente Se irán viniendo más Será la mítica sala Previa Antes del boss Suplex Y ahora Venga Soltar Golpes Hasta que me mate Alguno De estos Con un golpe De que no venga nada Se metaba tanto Que no lo oí Es una putada Pero es que yo No puedo hacer nada Por desgracia Los niños Que no mueren Los tipos estos Muerto Mierda Fuck Vamos a seguir Ya con Y ahora tengo que volver A Joder Tengo que volver A empezar aquí Joder Me toquéis las narices No me toquéis las narices Fuck Fue el espagilado Que no puso Ni un Ni un maldito Pollo aquí Ni un maldito Pollo Para poder curarme Y no tener que volver Voy a reiniciar esto Hasta el boss Ahora Ahora perder aquí Unos valiosos minutos De mi vida Volviendo a Donde estaba Bueno Que era aquí Realmente Bueno no Era un poco más Era un poco más Antes Donde me morí Muerto Suplex Y esto no mata Pero esto sí Golpe gratuito Total y absolutamente I'm going to die Dios Pesados Maté a dos Maté a dos Me queda uno Que muere ahora Todos ahí a protegerse Oye chiquito ¿Te imaginas Después de eso Que sea el hijo de Ran y Taris? Hombre Depende Siempre Siempre después Hay rana Es cachondo Porque Muchos juegos O series El hijo de tal Es Es una persona Increíble No sé qué Pero realmente En la realidad No tiene por qué ser así O sea Pueden ser dos personas Impresionantes Y salirle un hijo Que no se parece Nada a ellos O sea Mejor Salvo rasgos físicos En habilidad No pareces en nada Yo pongo mi aporte Si nos basamos solamente En la lógica De las series Pues sí Saldría un hijo Descomunal Y creo que ahora No le haría ni puta gracia Que su hermano Se casara con un demonio O sea Tu hubiera Congendrado un hijo Con una demonio Salvo que Karis Tuvía su parte humana También Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si mato a todos estos Antes de Llegar al boss Me vendía de perlas Mierda Venga Fuera todos Y la bola de sebo Más todavía Fuera todos De ahí Mierda No me toques No me jodas No me toques Maldito gordo Sebozo Mierda Ah bien Gracias por ese golpe Totalmente gratuito Muerto Dime que el boss Está aquí detrás No Todavía no está Sí Dando golpes Aquí Al de los cuchillos Debería casi matarlo A Robert Este Está a un toque Probablemente Vale A ver Atlas Vienes aquí A Ok Demonio Masukugo Igual a rana Sería gracioso Que engendrara Una rana No digo que no No voy a ser yo El que diga que no Mersuplex Y tú Deja de apuñalarme Por la espalda Plasta Pesado Deja de seguir Bichos Y me sale El boss De una puñeteada Debe estar Aquí detrás De esa habitación Quiero pensar Ahí viene Otra vez El gordo ¿Te imaginas El subido De ara Subirá al grupo Eso ya Se llama Fumada Todavía Ya no me imagino Un hijo De De Ran Y Karis Como para Un encima Meterlo En el grupo Principal Lo tendría A sentir Venga Llegamos Por fin Al Al Boss Es aquí Sí Es aquí Confío En que Es aquí Bueno Vale Al menos Por lo menos Llegar Pronto Y acabar Con este Acabar Con este Directo Que ya Llevamos Llevamos Más de una Hora Seguro Muerto Muerto No Aún no Ojo Ahí sobrevive Más Madre mía Los dos Muertos Y el boss Nada Mierda Me acabo de comer Ahí Esos cócteles Molotov Sin sentido ¿Quieres dejar De tocar Las narices Y me mata Claro que sí Me acaban de matar Solo ellos Con las putas llamas Ah Fuera Fuera Ahí Ah Ah El monte Fuji De fondo Cuidado Las habilidades De Ran Y las de Kair Unidas Según Niño Pues Sería muy OP Probablemente Joder Si tú Espera Que me van A matar Estos Me van A matar De hecho Antes de que Llega El boss Me van A matar De nuevo A este Paso Dios mío Andore Junior Tiene Tres Barras De vida Este tío A ver Andore Ven aquí Donde yo Te vea Mierda Le damos Badañas Para todos Pues Si Está Un combo Está Un maldito Combo Está Un toque Está Un toque Toma Tarrazo A ver Pero aún Queda más En serio Pero Dios mío Que llevo Media hora En este escenario Escenario Larguísimo Este Está Fuera Un pimiento Voy a dejar Que me Golpes Otra vez Tú Maldita bola De sebo Un pimiento Un pimiento Deiga a este gorro Que adelgace Y deje de Andar corriendo Corriendo así No va a adelgazar Me voy a alejar Por cerca Bueno venga Hombre Y me agarra Este tío Todo muy lógico Todo muy normal Un pimiento Un pimiento Un pimiento Un pimiento Suplex Para ti No sé Si aún sigue Alguno De los gordos Subimos El directo Empezó a las 7.58 Y ahora son Las 9.15 Casi Joder Gracias por el dato Zuma Fantástico Vas a ser Aparte de mi Moderador Vas a ser Mi Vas a ser Mi reloj Aquí Tendría que empezar A crometar Cuando hago Los directos Aquí tenemos El pollo Voy a coger El pollo Ya Porque no sé No sé si A lo mejor Camino automáticamente Hacia la sala Y me quedo sin pollo Vale Vale Faltaban los Andore A tocar la moral Los andores Son oficialmente Un puto Coñazo O sea Es que Te voy encargando Y es que Normalmente No los puedes parar O sea Tengo que Defenderme así De ellos Sé que es más Coñazo Sé que tardo más Haciendo eso Bueno Y si encima Viene este Maldito Y me agarra Pues peor Todavía Carajo Te voy a dejar Y me mata Al final Al final voy a llegar Sin vidas Al boss Como esto Se sigue alargando Un último golpe Atlas Por favor Es que se está cubriendo Se está cubriendo Y no estoy haciendo nada Y me agarra Que horror Te gusta la música Está guay A mí también me gusta Vale Aquí está el boss final Dime que está aquí El boss final Por favor Retour Aquí estás Dios Que bicho Vamos a ver El patrón Vale No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Significativo Vale No lo puedo agarrar De ninguna forma Fijaos que tira A la chavala Y al viejo Ahí metidos Vale No me puedo acercar De ninguna forma Esto va a ser muy lento Muy lento Y tedioso ¿Ves? Se escapa siempre No puedo agarrarlo De ninguna manera Aparte pego Unas piñas Interesantísimas No puedo agarrar De ninguna forma Tengo que acercarme Y poco a poco Eh Lo acabo de agarrar Ahora O sea que Al principio No lo puedo agarrar Y después ya puedo Sí ¿Se ve que sí? Ih Mierda Vale Bueno Más o menos Ya vemos Cómo funciona Este tío Así que Vale Nos liberamos Y Hagar Todo tuyo Boss final del juego Es un tipo muy tocho Zuma O sea Es un ser humano Al parecer Pero es un ser humano Tochísimo Joder Al intercambio de golpes Llevo las de perder Pero bueno Al principio Voy saltando así Haciéndole daño Muy poco a poco Y después ya Es cuando puedo hacer Cosas verdaderamente Interesantes Puedo agarrarlo Puedo hacer algún combo Pero al principio Lo único que puedo hacer Es atacarlo de esa forma Vale Tiene la vida en rosa ya Hay que irle bajando la vida Poco a poco Nos acercamos Poco a poco Estamos más cerca Vale Vida en azul Ya podemos agarrar A este tío Ya tenemos Está más a huevo Ahora Tengo que tener cuidado A la hora De acercarme A él Vida en verde Ah no Antes podía agarrarlo Pero ahora ya no Curioso A lo mejor Es porque Lo pude agarrar Porque está muy cerca De él A la hora De atacarlo Pero ahora no me deja Agarrarlo Venga Es que hay veces Que se escapa O sea No es por el hecho De que tenga menos Menos vida O no Venga Es por el mero hecho De que Hay veces que salta Y se me escurre Y hay veces que no Paso más rato Con el directo Trabado Que viendo En serio Zuma Eso es de tu internet O sea No Es que ya te digo Que a mí Yo no estoy viendo Mi propio directo Y lo veo fluidísimo O sea Sin ningún corte Prácticamente Vale Ahora parece Que se va a volver Plasta Va a estar girando Y golpeando Ahí sin sentido Pero bueno Al final eso Me va a costar Tres vidas Acabar con este Sí Pero ya he contado Aunque moría En esta ocasión Iba a morir Dios Está casi muerto Un toque Un toque más Un toque más Muerto Dios Acá se va a ir volando Completamente Y nada Con esto Se va a acabar El juego Daddy Reina Ois Y ahí Abrazo épico Entre Dios que tocha Estaba aquí ¿No? Brazos tiene Persona Que ha entrenado Bastante El arte De pegar hostias Y nada Parece que Con esto Con esto Vamos a terminar El El directo Directo Que como bien dijo Zuma Ha durado Hora y media Esto lo voy a subir A youtube Pero en partes Probablemente Bueno probablemente No seguro Lo voy a subir en partes Por lo menos En cuatro partes Porque si no Se nos queda un vídeo Demasiado largo No he jugado bien Pero Tanto tiempo sin jugar Supongo que se nota Podría haber practicado Fuera de cámara Pero No había necesidad Casi es más divertido Así Que vaya Sin práctica Así No veis A un tío Matando a todo Fácilmente Sino que veis A un tío Aquí agonizando Sufriendo Cabreándose Con el juego Y Nada Pues eso Queda Queda Todo dicho Felicidades Reta O sea Juega En otro Modo de juego Hecho El juego Por Capcom Mítica Mítica Empresa De juegos De De mi época De mi época De niño Y nada Lo he dicho Ahora si Lo dejo Gracias a todos Más ni a Zuma Porque Realmente Solo Estaba aquí Un par de personas En el directo Nada Gracias Y hasta otra Compañeros